El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez resaltó que durante los tres años de gobierno fueron más de 1.400 millones de pesos los que se invirtieron en obras viales pavimentadas con concreto hidráulico. Así lo destacó durante un recorrido que hizo en los trabajos concluidos de la calle 11 Norte, la cual tuvo una inversión de 40 millones de pesos. No dudó en adelantar que para este 2014 serán cuatro vialidades las que se estarán ejecutando, tales como la 25 y 31 Poniente, Boulevard Norte y Circuito Juan Pablo II. Y en donde queremos comunicarle a la población que la responsabilidad de ejecutar estos 40 millones por parte del gobierno municipal ha terminado y por lo tanto queda la responsabilidad de concluir esta obra, porque así fue pactada con el gobierno del estado. Ustedes saben que hicimos un programa peso a peso de diferentes vialidades. Nosotros ya concluimos la avenida Zabaleta, se ha concluido Camino Tlaltepango, este tramo de la 11 Norte Sur. Seguramente se inaugurará esta obra, se concluirá en meses posteriores, pero es importante que sepan ustedes y los ciudadanos de que los 40 millones que correspondían al municipio ejecutar han sido ya debidamente aplicados. De hecho, un remanente, como ya lo comentó el secretario de Obra Pública, Felipe Velásquez, fue aplicado en otras vialidades también para restaurarlas. Antes de finalizar su discurso, Eduardo Rivera resaltó el apoyo que ha recibido por parte del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, y la federación para poder ejecutar obras de calidad como se prometió para la capital. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.